CARNAVAL DE GLOBOS GIGANTES En el Headquarters de los héroes Superthings ¡Viva el carnaval! Por favor Candy Crunchy, ¿puedes calmarte un poco? Hay mucho trabajo que hacer antes de divertirse ¡Mushroles, estamos en carnaval! ¡Es el momento de divertirse! Aún no, me han encargado preparar la fiesta de carnaval del Headquarters y no sé si voy a hacerlo bien Este es mi primer año como Superthing oficial y... ¡Tranquilízate, Mushroles, lo harás de maravilla! ¡Tienes que confiar más en ti mismo! Ya, pero ¿y si en medio de la fiesta de carnaval salta una...? ¡ALARMA! Vamos chicos, se ha disparado la alarma, el Dr. Bolt nos necesita ¿Qué es lo que ocurre, Dr. Bolt? Superthings, la ciudad de Kaboom City corre en peligro Se está celebrando un desfile de globos gigantes en Kaboom City ¡Qué bonito! ¡No sabía que se iba a realizar este desfile en carnaval! Ese es el problema, nadie sabe de dónde han salido esos misteriosos globos La verdad es que esos globos tienen algo raro Quiero que vayáis a investigar quién está detrás de este desfile improvisado Pero, ¿y la fiesta de carnaval? Vaya, parece que a la setita no le gusta ir a luchar contra los villanos No es eso, es que... Investigar esos globos tiene la máxima prioridad Sin duda, Dr. Bolt Vamos al desfile inmediatamente ¡Héroes Superthings al ataque! ¿Habéis visto los globos? ¡Es una gran sorpresa de carnaval! Mmm... Cuanto más miro esos globos, menos me fío de ellos ¡Hey! ¡Fijaos! ¡Hay alguien encima de ese globo! ¡Oh no! ¡Es Toxfung, mi archienemigo! Sabía que los villanos debían estar detrás de esto ¿Qué vamos a hacer, Elixhike? Maslunf, Toxfung es tu archienemigo Tú eres quien más lo conoce, debes tomar las riendas de la situación ¡Elixhike! ¡Canti Cracky! ¡Evacuad a todo el público! ¡A sus órdenes, Capitán! ¡Yo me encargaré de Toxfung! ¡Rápido! ¡Debéis salir de aquí! ¡Estos globos no son seguros! ¡Esto está muy alto! ¡Pero un Superthing nunca tiene miedo! ¡Miedo! ¡Hop! ¡Yah! ¿Eh? ¿Mais rules? ¿Qué haces tú aquí? Toxfung, una seta venenosa capaz de lanzar nubes tóxicas ¡Poxfung, estás detenido en nombre de los Superthings! Llegas demasiado tarde Estos globos están llenos de nubes tóxicas que haré explotar en medio de la ciudad ¡Intoxicaré a todos los ciudadanos de Kaboom City! ¡De eso nada! Mushroom, el más delicioso y poderoso luchador de Kaboom City ¡Voy a impedirlo! ¡Demasiado lento! ¡Nuca serás un auténtico Superthing! ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Ja! ¡Elinzka! ¡Ven aquí! ¡Ahora mismo más rules! ¡Ja! ¡Elévate todo lo que puedas! ¡Ja! ¡Qué, ja! ¿Qué estáis haciendo? ¡Dejad mis globos! ¡Ja! ¡Ja! Ahora que la ciudad ya no corre peligro podemos hacer explotar estos globos tan feos! ¡Será un placer! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡Mis globos! ¡Mis decíosos globos! ¡Felicidades! ¡Has hecho un extraordinario trabajo! Gracias, pero aún nos queda trabajo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Hay que celebrar el carnaval por todo lo alto! Mientras tanto, en La Base Sevillana... ¡Qué asco! ¡Doxfunk! ¿Has arruinado el carnaval? ¡Suscríbete al canal y no te pierdas el próximo episodio! ¡Kazum Power!